Hemos logrado importantes avances en los cuatro ejes que conforman República Digital. Eje de gobierno digital abierto y transparente. Certificación de servicio ambiental estudiantil. Solicitud de becas en línea de grado, postgrado y maestría del MESID. Recarga en internet de paso rápido. Consulta de IMEI de celulares para saber si tu celular o el que vas a comprar fue robado. Pago en línea de solicitud de certificaciones y legalizaciones. Consulta de Execuatur de la Carrera de Derecho y Notarios en línea. Consulta de legalización de documentos en línea. Entrega de la certificación de no antecedentes penales. Certificación de libre venta de productos de medicamentos. Reporte de productos no conformes. Implementamos la firma digital en 10 instituciones públicas. Con el servicio Registro de Proveedores de la Dirección General de Contrataciones Públicas, puedes inscribirte en el Registro de Proveedores para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales. Puedes actualizar tus datos de proveedor del estado en línea, así como también inscribirte para recibir capacitación en el área de compras a través de la aplicación de contrataciones públicas. Y esto es sólo el inicio de esta gran transformación digital.